Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos, fisiológicos y endocrinos, de origen innato, influidos por la experiencia. Las emociones tienen una función adaptiva de nuestro organismo a lo que nos rodea. Es un estado que sobreviene de súbita y bruscamente, en forma de crisis más o menos violentas y más o menos pasajeras. Soledad Alegría Tristeza Ternura Indignación Traición NERGASISMA CELOS Melancolía NERGASISMA Envidia Rabia Indiferencia Favoritismo Sorpresa Sorpresa NERGASISMA